¿Qué es el virus silencioso? Se estima que unos 16.000 uruguayos tienen hepatitis C y otro alto porcentaje convive con la enfermedad, pero no lo sabe. Sebastián quiere contar su historia, no solo porque lo necesita, sino porque quiere que se conozca de la enfermedad. Hepatitis C, una enfermedad de la que poco se habla y que se la conoce como el virus silencioso. Hace dos años, Sebastián se engripó. Como no se curaba, le realizaron varios análisis. Como resultado, dio que tenía el virus de la hepatitis C, genotipo 1B, subgrupo A, de los más difíciles de tratar. Y bueno, después tuve que hacerme una biopsia para ver cómo estaba el hígado y lamentablemente fue un mal resultado porque ya estoy con cirrosis por la enfermedad. Y bueno, tuve que hacer un tratamiento que fue muy difícil para mí, que es solventado por el Fondo Nacional de Recursos. Que hasta el momento es lo que hay en el país. Sí, sí. Antes de empezar el tratamiento me dijeron que tenía un 40% de posibilidades y bueno, tuve que aprenderme a hacer 40% y lamentablemente no funcionó. A los tres meses me lo tuvieron que cortar el tratamiento porque no iba a funcionar. Como la mayoría de las personas, Sebastián no tenía síntomas ni sabía mucho de la hepatitis C. Por eso recomienda que la gente se informe y esté alerta. Estaría bueno que la gente se haga un estudio, que le pida a su médico que se haga un estudio de hepatitis C o B porque simplemente con una muestra de sangre ya te hacen el estudio. Y hay mucha gente que está infectada y no lo sabe. ¿Entendés? Porque esta enfermedad cuando te da síntomas es cuando ya tenés, como en mi caso, 25 o 30 años de enfermedad. No sabe cómo se contagió y señala que el enterarse fue un golpe muy duro. Más saber que la enfermedad está avanzada. En Uruguay no existe otra medicación para él. Sin embargo, la limitación para mejorarnos sería el fármaco porque el año pasado se descubrió un nuevo tratamiento con un 95% de probabilidad de curación. El problema es el dinero. Sebastián es chofer y su esposa trabaja en un CAIF. Ahorran todo lo que puede enseñar a Sebastián, pero no alcanza. Cada frasco cuesta 28.000 dólares. Se necesitan tres. Hay que traerlos del exterior y lo antes posible. El Uruguay es muy solidario y yo sé que voy a llegar a eso. Oriundo del barrio Villa Teresa, los vecinos organizan diferentes actividades en su apoyo. El 30 de agosto realizarán una correcaminata. Ellos me ayudan, me dan el empuje también para seguir adelante. Y me demuestran que se puede.